Un, dos, tres... Un, dos, tres... Y ahora se vuelve a sentir mi ser Hay un mundo dando vueltas por ahí Hay un cine en mis ojos Hay una canción Encerrada y esperando a liberación Y todo es una llave Para abrir las puertas Y yo la pierdo Y ahora se vuelve a sentir No sé hay un mundo dando vueltas por ahí Y la sal hará lo suyo Servirá mi plan No hecha de perder Y la sal hará lo suyo En una vez Y la sal hará lo suyo Y la sal hará lo suyo A vos ayudando, dando vueltas por ahí A vos ayudando, dando vueltas por ahí Interdicios que ponen algo de sangre Y con esa llave, con la vida de puertas A vos ayudando, dando vueltas por ahí A vos ayudando, dando vueltas por ahí A vos ayudando, dando vueltas por ahí A vos ayudando, dando vueltas por ahí